... Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de RGB TV Viajes. Yo soy Josefina. Y yo soy Miguel. En esta nueva edición les invitamos a conocer Barcelona y los deportes. Se dice que Barcelona está sufriendo y gozando al mismo tiempo de las consecuencias de haber albergado los Juegos Olímpicos hace 25 años, porque para esa ocasión la ciudad se reconstruyó casi en su totalidad. A partir de esta reconstrucción Barcelona se ha convertido en una de las ciudades más importantes a nivel turístico, al igual que un epicentro del deporte al aire libre. Se pueden hacer deportes acuáticos como el bodyboard o el surf. También se puede hacer running, hay rutas de senderismo, hay rutas para andar en bici. Y así hay infinidad de deportes que se pueden practicar alrededor de la ciudad. Les invitamos a conocer con nosotros la Barcelona más deportiva. Me llamo Dani y tengo 17 años. Dani, cuéntanos, ¿cuándo viajas? ¿Usualmente practicas deporte? En viajo, la verdad es que no viajo mucho, pero sí, acostumo a hacer deporte casi cada día. ¿Y qué tipo de deporte haces? Yo hago escalada. Escalo en un rocódromo y cuando puedo voy a escalar en la montaña. Sí, practico deporte regularmente en mi vida cotidiana y cuando viajo también. De hecho, algunas veces viajo expresamente para practicar deporte porque me gusta el surf y voy mucho a Portugal o al País Vasco a surfear. Bueno, si se puede considerar deporte caminar por la ciudad. Bueno, lo que es deporte como tal de salir a correr, si voy a alguna ciudad de playa o lo que sea, pues quizá alguna vez sí, pero nada más allá, quizá. Bueno, por lo general, debido a mi trabajo, ando continuamente viajando y siempre doy mis zapatillas conmigo, mi chaqueta y mis torsos. Entonces, suelo caminar mucho y si tengo gimnasio, pues intento coger todos los hoteles con gimnasio. It depends on the place. If I go hiking or if it's to a, you know, Switzerland in the Alps, I'll go hiking. I'm here in Barcelona. I haven't done any sports. It's been more of sightseeing. But it just depends on where I go. En el Museo Marítimo tuvo lugar la Barcelona International Community, un evento en el que se pudo hablar del deporte y de las principales actividades que ocurrirán aquí, en la ciudad Condal, en el 2018. El Museo Olímpico del Deporte es uno de los destacados y una de las principales actividades turísticas para realizar. ¿Quieres conocer más sobre él? Adelante, vídeo. Y vengo del IBE, del Instituto de Barcelona de Deportes. Entonces, lo que hoy estamos ofreciendo aquí es, por ejemplo, el calendario del año que viene, 2018, de los eventos deportivos más destacados, como por ejemplo, puede ser la Zurich Marató o la Volta Siglista de Cataluña o también el Open de Sabadell. Y la web que ofrece el Ayuntamiento es una web que va por filtros, por ejemplo, tú pones tu distrito, el deporte que quieres hacer, la edad que tienes y te ofrece todos los centros que tienen este servicio. A partir de aquí tenemos información del Museo del Deporte y ya vamos a caminatas, actividades más concretas, pero generalmente es información de deportes o de eventos deportivos que se hacen en la ciudad de Barcelona. Del Museo del Deporte, si lo ponen en internet, está cerca de Montjuic y hay eventos mensuales, exposiciones, pero sobre todo es una exposición cada año donde hay información de la historia un poco del deporte, de cuando se hicieron aquí las Olimpiadas en Barcelona. Es para dar divulgación, importancia al deporte que se hace aquí en la ciudad de Barcelona. Esta es la segunda vez que estoy en Barcelona este año y la segunda vez que estoy visitando el Museo de las Olimpiadas. Lo encontré muy bien, muy interesante el Museo de las Olimpiadas, demostrando las Olimpiadas desde el principio hasta nuestros días. Lo más interesante que yo pensé en este edificio es que el deporte, durante los años, se desarrolló desde el principal al más técnico. Todo lo que cambia, los brazos, todo lo que cambia, y lo hace más rápido. Creo que eso es lo más importante, el desarrollo del deporte. La Ronda Verde es un circuito señalizado que cuenta con 72 kilómetros entre carriles, bici y caminos que se desarrollan alrededor de Barcelona. Un tramo de la Ronda se realiza a través del Parque de Colserola, lugar al que se puede llegar en transporte público coches particulares. Locales y turistas aprovechan este circuito para realizar ejercicio y escaparse del ajetreo de la ciudad. Es un camino muy fácil de hacer, tanto si coges como si vas en bicicleta, y muy agradecido porque al mismo tiempo que hacer deporte es la ciudad, y bueno, es muy agradecido. Recorrimos el tramo del Parque de Colserola, donde la naturaleza y las vistas de la ciudad son las protagonistas. La ruta la realizamos con bicicletas eléctricas Hércules y Bulls de montaña. La bici eléctrica de montaña, que es la que tenemos hoy aquí, ideal para estos caminos, el camino de las aguas que acabamos de hacer, es una bici que poco a poco está cogiendo no solo mucho interés a nivel del gran público y del aficionado a la bicicleta, pero también para el profesional del turismo. Este tramo tiene poca dificultad. Cualquier persona que estemos en estado física la puede realizar, y también se recomienda para personas que quieran comenzar a tener una vida más activa. Nuestro paseo comenzó en el Mirador de Torravaró, donde se encuentran las ruinas del castillo de mismo nombre. Recorrimos el camino que nos lleva hasta los pies del Tibidabo. La ruta que serpentea por las montañas es de tierra, y la parte de mayor dificultad es el comienzo, ya que es donde se encuentra la mayor inclinación. Es ideal para ciclistas y corredores. Ahora que nos hemos dado cuenta de que correr por montaña es una pasada, el paisaje, el ambiente, es lo mejor. El oxígeno, todo. Ver la ciudad de manera diferente. A lo largo del recorrido hay varios puntos desde los que se ven diferentes perspectivas de la ciudad. Uno se llama Furat d'Albén, lugar desde donde se puede ver Barcelona a los dos costados del camino. De un lado se encuentra el centro de la ciudad y se puede ver el típico skyline, con la Torre Abbar, la Sagrada Familia, la Torre Mafre y Montjuic. Al otro lado, atrás de la montaña, se ve Sardañola del Vallés. El camino continúa entre curvas, puentes, subidas y bajadas, y por qué no, entre personas paseando a sus perros. Yo vengo mucho a la ronda verde con las perritas, ya que es un caminito que puede hacer todo el mundo. Se ven muchas familias, muchas bicicletas, gente corriendo, gente simplemente paseando. A ver, Nala, ¿qué opina usted de la ronda verde? Gracias. Más adelante, sobre la carretera asfaltada y casi llegando a la base del Tibidabo, se encuentra el Mirador de la Rabasada. Este es un buen lugar para sentarse a descansar y admirar las vistas de la ciudad con más tranquilidad. Continuando por esa carretera, después de aproximadamente 15 minutos, se llega a los pies del Tibidabo, con la posibilidad de continuar hasta él para ingresar al lugar. Luego de ver de cerca la noria, el avión y la iglesia emprendimos la vuelta hacia nuestro punto de salida. Regresando por el mismo camino, desde el Tibidabo hasta Torre Avaró, se vuelve a disfrutar de las vistas de la ciudad y del aire puro de la naturaleza. Esta montaña tiene purificación del ambiente, del oxígeno. Entonces nosotros, que ya somos mayores, lo sentimos más jóvenes cuando respiramos el aire puro. Antes de llegar al final del recorrido, se encuentra el restaurante Asador Casajuaco. Aquí se puede realizar una paso en la montaña, con unas tapas y alguna bebida refrescante. Después de aproximadamente dos horas, llegamos a nuestro punto final. Las bicicletas eléctricas hicieron que el camino fuera más un paseo que ejercicio, ideal para turistas que solo quieran disfrutar las vistas de la zona. Acompáñanos a conocer la historia de esta periodista de deportes extremos, que viaja en busca de experiencias nuevas. ¡Adelante vídeo! Mi nombre es Andreina Pañalosa, soy periodista de deportes extremos, tengo 30 años de edad y soy de Venezuela. Yo comencé a hacerme la idea de que, si me gustaba mucho viajar, me gustaba mucho hacer un deporte, y me gustaba mucho trabajar, pues esa combinación era un boom. Y bueno, comencé a tener una vida de nómada, comencé a viajar muchísimo dentro de mi propio país. Praticar los deportes y narrarlos ha sido un reto por varias razones. Yo decidí hacer este camino paralelo, no porque quería ser el centro de atención, sino porque me encanta hacer deporte. A mí no me gusta decir que el viento se ve fuerte, a mí me gusta estar en una tabla y decir realmente que estaba fuerte. Ahora, un nómada digital es que yo digitalmente estoy hoy en Barcelona, mañana estoy en Tarifa, pasado mañana estoy en El Hierro, y eso es lo que tú estás vendiendo de alguna forma en el buen sentido. Eres un nómada digital porque no estás en un mismo lugar. Y eso también hay que saber hacerlo, porque quizás yo no voy a contar todo lo que hice en un viaje, sino que yo tengo una proyección, en mi caso a deportes extremos, en mi caso que viajo en función a un deporte, y eso es lo que te cuento en mis redes sociales. Bueno, Barcelona es un lugar increíble, realmente estoy bastante enamorada de esta ciudad. Tiene de todo, no solamente propiamente la ciudad, sino muy cerca, la Costa Brava, la montaña. Creo que ella en sí es muy rica a nivel natural, pero tengo muchísimas ganas de ir a San Pere Pescador, que está aproximadamente a una hora desde donde estamos ahorita, en tren, porque ese es un spot para hacer kitesurf. Y ahí, digamos que los inicios de Rita Arnaus, que es una kitesurfista catalana, que ahorita es la número 5 del mundo, siempre practica allí. De acá de Barcelona, también sería súper importante destacar que Gisela Pulido, que ha ganado 10 veces el campeonato del mundo en kiteboarding, también nació aquí, a pesar de que ella es muy chiquitica, luego se fue a Tarifa, que es al sur de España, en lo que sería Andalucía, Cádiz. Ella es catalana, y su familia también. Entonces creo que al final Barcelona también tiene mucho de esto, quizás no es lo más conocido, pero cuando lo sabemos a profundidad es algo impactante, porque estamos hablando de personalidades a nivel mundial, que se conocen, y que cuando dices Gisela, que dices Rita, lo primero que hace uno es de dónde es, y es de Barcelona. La ciudad de Barcelona se ha convertido en una de las mecas europeas del deporte urbano. Riders y skaters se reúnen en la Marbella para disfrutar del sol, la playa y de 3.000 metros cuadrados de pura adrenalina. ¡Adelante vídeo! Nos encontramos en la parte de Marbella, justo al lado del parque esportivo, donde en 2013 se construyó el primer skateboard planificado tras conocerse que se iban a albergar los X Games. A pesar de que estos se cancelaron, el skateboard se inauguró en 2014, y desde entonces ha sido abierto a todo tipo de público para poder practicar libremente este deporte. Sí, lo recomiendo porque tiene un buen bowl, es bastante grande y rápido, después tiene una parte que es muy técnica de skate, pero sí, es fácil de andar, está divertido, está bueno. Se trata de unas infraestructuras aptas para todos los niveles. Casi 3.000 metros cuadrados son los que están repartidos en distintas zonas para así practicar sin ningún problema. Con una zona street, un snake y una pool. También con elementos de mayor altura y fortaleza, como fanbox y rampas. Durante el día observamos que no solo es espacio para residentes en Barcelona, sino que es un sitio donde los turistas, jóvenes y amantes de este deporte que viajan a Barcelona por diversión se pasan la mitad del día entrenando y practicando, y por qué no, aprovechando para hacer nuevas amistades. Un skate park que, como han podido ver, atrae a la mayoría de los turistas por su magnífica situación. Un lugar que te regala unas maravillosas vistas mientras estás en el aire esperando aterrizar. Miguel, tú que eres un aficionado de la escalada, ¿puedes recomendarles a los visitantes un lugar para ir a practicar ese deporte? Por supuesto, Josefina. Inclusive te diría que puedes hacer una ruta gratuita de escalada en Barcelona. ¡Dentro vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dentro vídeo! ¿Cuáles dirías que son las principales diferencias entre practicar acá, que es gratis, y en un lugar privado donde seguramente hay mayor seguridad o más mantención? Bueno, la diferencia quizás también está en que cambian las presas, cambian las vías. Aquí siempre tienes lo mismo, siempre las mismas vías, siempre hay las mismas opciones. En cambio, cuando vas a un gimnasio, pues ahí cada día, cada semana cambian las vías, entonces siempre tienes como nuevos retos. Aquí al final, pues bueno, es la costumbre y si te quieres como automotivar tienes que buscar cosas diferentes que hacer dentro, o sea, dentro de este espacio. ¿Por qué recomendarías acá para venir a practicar? Porque igual que hay vías más fáciles, tienes vías difíciles, vías intermedias y de todos los niveles puede venir gente aquí. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles dirías que son las principales diferencias entre practicar acá en roca versus compresas artificiales? Pues prácticas otra técnica. Para mí es más parecido a la roca de montaña, aunque obviamente no es montaña, porque tampoco es, también es artificial en esa manera, pero es más parecido. Entrevistamos a Jordi Vendrell, gerente de Viajes Tuareg, una agencia de viajes que lleva 35 años ofreciendo las mejores aventuras. ¡Dentro vídeo! Nosotros somos una agencia de viajes, como cualquier agencia de viajes, como la agencia de viajes que tienes debajo de tu casa para comprar los canarias o los baleares. Pero bueno, nosotros tenemos una especialidad que es lo que sería el viaje alternativo o viaje aventura, que más o menos así a nivel práctico lo que se trata es de ir a lugares en los cuales hay apenas infraestructuras turísticas. A mí me parece que el turismo se dirige hacia un lugar que vendría a ser incorporar elementos no turísticos al turismo. Es decir, quizás es un poco el cambiar dónde voy, por qué voy a hacer allí. De esta manera, pues si coges lo que es el clásico, un viaje que se llama multiactividad, es decir, estoy una semana en el norte, en Finlandia, en Noruega, en Suecia, da igual, ¿no? Si en un hotel yo ya hago una excursión en treno de perros, mañana haré una excursión en raquetas de nieve, pasa mañana haré una salida con esquí de fondo y por la noche voy a ver lo que son las cerradas boreales. Claro, ¿qué se trata? De coger un elemento turístico que ya existe, que es decir, el safari multiactividad en Finlandia, en este caso, por ejemplo, y añadirle lo que es la observación de las cerradas boreales. Uno de los programas es el kayak en Oman. Bueno, pues vas a Musandam, son unos fiordos que hay allí en el Golfo Pérsico, sitio ideal para hacer kayak. Y durante una semana, pues vas a estar tú y tu kayak recorriendo todo lo que son estos fiordos. Claro, ¿qué tienes? La parte turística, vas a ver un sitio realmente espectacular, pero además no vas a estar sentado en el autobús, sino que tú vas a estar con tu kayak yendo de una playa a la otra playa hasta el sitio de acampada o al pueblo este que tenemos aquí, ¿no? Los últimos destinos que hemos estado abriendo son un programa de senderismo en las Islas Azores. Actualmente abrimos una parte, lo que era un trekking en Georgia. A Albania nos está funcionando muy bien. Viajar es un sinónimo de romper con la rutina. Pero también existen aquellos deportistas rigurosos que quieren continuar con sus entrenamientos en nuevos escenarios. Recorrimos las calles de Barcelona para saber cómo es practicar esos deportes y si los turistas lo quieren hacer o no. Yo procuro que siempre que salgo de viaje hacer ejercicio. En Barcelona tienes la ventaja de que hay montaña, pero también tienes mar. Un voleibol de playa siempre es bueno. Subir en bicicleta a Montjuic o a Atividabo son actividades excelentes. Creo que estaría a correr, hay muchos sitios, la Ciudadela, el Paseo Marítimo, tenemos los Dos Ríos, hay muchas pistas de atletismo. Creo que cualquier sitio está bien para estaría a correr aquí en Barcelona, incluso las mismas calles. Mi recomendación para la gente que viene a visitar la ciudad es que aproveche el sistema de carril bici que tenemos en la ciudad porque aparte de estar muy bien desarrollado, cubre toda la zona urbana y la parte del paseo marítimo y el clima que tenemos en la ciudad nos ayuda bastante para poder practicar la bicicleta. Definitivamente diría que caminar, caminar o bicicleta, o también ir a la playa donde hay un pequeño gim. También puedes ir a la playa en tren. En Barcelona, al ser una ciudad bastante plana, recomendamos las tablas o en todo caso las bicicletas. Normalmente cuando viajo, si puedo, me llevo la bicicleta, que es una bicicleta plegable y aprovecho para visitarme y desplazarme por las ciudades que visito. También, alternativamente, si no puedes correr o no te gusta correr, puedes contratar una bicicleta. También es una gran manera de ver la ciudad mientras haciendo ejercicio. También puedes usar tu propio peso para ejercicio, hacer ejercicios, 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 ejercicios de plank, ejercicios de abdomen. Es también fantástico y es muy fácil, haces una media hora cada día en la vacuna y vas a quedar en forma. Y nosotros cuando hacemos turismo, pues nos gusta practicar deportes como puede ser el skate o en otros casos la bicicleta. Podría ser nadar, jugar fútbol. Hoy en día existen muchas aplicaciones en las cuales te puedes poner en contacto con gente y se ponen de acuerdo y en una cancha se ponen a jugar fútbol. Gente de todos los países. Esperemos que hayan disfrutado de nuestro programa de RGB TV Viajes. Los esperamos en una nueva edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!